A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestra compañera María Jiménez. María, te escuchamos. Continúa a esta hora la reunión de trabajo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con su equipo gubernamental, pero vamos a escuchar de inmediato la intervención del mandatario nacional. Necesitamos ver un saludo a toda Venezuela. Estamos en el salón del Consejo de Ministros, Néstor Kirchner. Quiero saludar a toda nuestra patria. Trabajando, bueno, como siempre, intensamente. Hoy martes 28 de marzo. Está cumpliendo 267 años. Nuestro gran Francisco de Miranda. Vamos rumbo al tricentenario. En el 2050 será el tricentenario. Hay que cuidarse para llegar sano y salvo al tricentenario. Ya la generación del tricentenario va levantándose. Aquel día que nació en estas tierras caraqueñas, en tierras de la Venezuela, y redenta, rebelde, eterna, nuestro gran Francisco de Miranda. Así que estamos trabajando hoy, como siempre, trabajando, llevando las cosas con detalle. Saludo a toda Venezuela. Estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión como imagen matriz. Y además, como siempre, por las redes sociales. A través de Periscope, Twitter, Facebook Live. Nos pueden conectar y ver en todo el resto del país y más allá de nuestra frontera. Un saludo al vicepresidente ejecutivo, compañero Tarek Laisami, al vicepresidente de Economía, Ramón Lobo, a la vicepresidenta de Soberanía, Política y Paz, la almirante en jefa, compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas, el ministro de Petróleo, y está llegando de la reunión exitosa del Comité de Coordinación y Monitoreo de los países OPEC y no OPEC, con buenas noticias de cumplimiento de los acuerdos y además de avance hacia lo que debe ser más temprano que tarde, una cumbre histórica de jefes de Estado y jefes de gobierno de los países OPEC y no OPEC, para establecer los nuevos mecanismos, la nueva fórmula para la regulación del mercado, la fijación de los precios, la aceleración y garantización de las inversiones, etcétera, etcétera. Un gran acuerdo de desarrollo energético petrolero de los países OPEC y no OPEC que fije las pautas de los años que están por venir y no exageramos cuando decimos de las décadas que están por venir. Así que estamos dando pasos históricos, fundando un tiempo histórico nuevo, desde la Venezuela independiente, soberana, orgullosa, rebelde, que aquí está de pie trabajando todos los días, todo el equipo económico, el vicepresidente del socialismo territorial, el profesor Aristóbulo Isturi, el compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada y jefe de la gran misión de abastecimiento soberano, ministros, alimentación, agricultura, salud, presidente de la CAM TV, el ministro compañero Ernesto Villegas, el ministro de pesca y agricultura, que se la pasa entre sardinos, meros y pargos, por todo el país, en la caravana del pescado, la caravana de la sardina, almirante, pinto blanco, se la pasa, bueno, cuando digo eso, porque se la pasa en la caravana del pescado, directo a los CLAP, lo felicito, tiene 30 días en el cargo o menos, un mes y tres días, un mes y tres días, y lo que está es dinamizando y revolucionando la pesca y la agricultura, compañero ministro de minería, Jorge Arriaza Montserrat, la ministra de turismo, querida compañera, en estos días vamos a mostrar los nuevos proyectos, el de la tortuga está pendiente para que Venezuela entera pueda calibrar el alcance histórico del proyecto de la tortuga, vamos a ir con el presidente PDVSA para que no se ponga celoso, porque la tortuga va a sustituir los ingresos petroleros de este país, ustedes van a ver, no se pongan celosos, tenemos que compartir la producción y la construcción del nuevo modelo económico, el ministro de inversión extranjera, compañero Jesús Faría, y el camarada ministro de industrias básicas, pesadas, estratégicas y socialistas, el presidente de Pekibén, compañero Rubén Ávila Ávila, camarada Jesús Martínez Barrios, rector y jefe de la clase obrera venezolana, camarada, presidente de bandes, bueno, el equipo de trabajo, hemos estado, bueno, ayer tuvimos la clausura muy importante y exitosa, de la primera Expo Venezuela Potencia, una exposición que permitió la participación de 481 empresas, más de 250 mil compatriotas, visitaron esa exposición en apenas tres días y medio, porque el primer día fue de instalación y las visitas empezaron en la tarde, solamente el domingo fueron más de 100 mil personas, lo cual dice el interés, la confianza y la fe de los venezolanos y las venezolanas en el camino que hemos tomado de la agenda económica bolivariana, la agenda de la Venezuela Potencia, la agenda de la Venezuela Potencia. Allí, el día de ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de exponer un conjunto de decisiones económicas desprendidas del trabajo del Consejo Nacional de Economía y de esta exposición. La primera de todos es el nuevo DICOM, que debe ir convirtiéndose en eje del sistema de captación, administración e inversión de divisas convertibles del país, en el eje, el corazón del nuevo sistema, el DICOM, que desde la próxima semana ya comienza a funcionar y de manera progresiva con participación de capital público, de divisas de las empresas públicas venezolanas y capital privado, como se comprometieron conmigo ayer los empresarios, dueños de bancos, de grandes empresas, vayamos instalando un sistema sano que vaya construyendo las fortalezas de un nuevo sistema que sustituya a los viejos sistemas cambiarios que existieron durante 100 años en el país. Es una tarea de gran calado, no es cualquier cosa lo que yo planteo y lo que he decidido y lo que planteamos en el camino del DICOM, el nuevo DICOM. Por eso es que pido, primero, la comprensión de todo el país, pido la incorporación de todos los sectores y que vayamos nosotros ya en este modelo post-petrolero estabilizando los sistemas de captación de divisas. Lo más importante, captar la divisa, no seguir dependiendo del chorro petrolero, ¿verdad? Captar la divisa, administrarla, invertirla y que vaya circulando en un sistema de canasta de divisas. Una canasta de divisas convertibles. Está el dólar, claro, dominante todavía en el mundo. El euro, el yuan, que ya es una moneda de libre convertibilidad del sistema mundial, aceptado así por las autoridades monetarias del mundo. El yuan. Y el rublo. La libra esterlina también tuvo un gran peso y sigue teniendo un peso en las monedas convertibles del mundo. ¿Verdad? Hasta que poco a poco surgió una moneda de América Latina y del Caribe, o del Caribe, como fue el sueño de nuestro comandante Chávez, como parte del esfuerzo por diversificar el poder económico de nuestra región. Así que el DICOM, desde la próxima semana comienza el despliegue de una nueva etapa, que debe ser una etapa renovada de incorporación. Yo le he invitado a todos los sectores que tengan capital por diversos motivos en el exterior a que vayan trayendo progresivamente ese capital y les damos todas las garantías que hay que darle al capital que está en el extranjero, que está en cuentas internacionales, para que vengan a fortalecer la economía nacional. Todas las garantías. Para eso hay un Consejo Nacional de Economía. Para eso hay un gabinete económico, la vicepresidencia económica. Para eso están las autoridades monetarias y bancarias del país, del Banco Central de Venezuela. Y para eso tenemos un pensamiento muy sólido en materia del fortalecimiento financiero del país y sobre todo tenemos un gran compromiso con esta era post-petrolera. En segundo lugar, en las materias que estamos precisando, detalles, trabajando, responsabilidades, hojas de ruta, cumplimiento, metas de cada una de las políticas adoptadas y anunciadas el día de ayer, está el nombramiento, la creación por decreto presidencial de emergencia económica del Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importación. Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importación. que tiene una tarea, yo lo decía en la reunión del equipo de trabajo, una tarea de primer orden, tan importante para el desarrollo de nuestro modelo económico y nuestro modelo industrial, nuestro modelo tecnológico, tan importante como cualquier otra y la comparaba con el DICOM. porque el DICOM todo el mundo está pendiente, ¿verdad? Como debe ser, como arrancó, como está, tasas, etcétera, etcétera, la evolución y hay que estar pendiente al día y llevar eso al pulso. Bueno, las tareas y las misiones que le estoy entregando a este Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importaciones tienen tanto rango e importancia como el DICOM o cualquier otra de las políticas centrales de la economía nacional. Así que debemos estar, Tarek, compañeros, compañeras, Ramón Lobo, profesor, debemos estar encima y articular toda la capacidad que ya hemos comenzado a desplegar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una gran capacidad porque además en la nueva doctrina militar soberana bolivariana mirandina nosotros tenemos que lograr el abastecimiento, el autoabastecimiento y la soberanía del país en todo lo que tiene que ver con el sistema de armas para defender nuestra patria. PDVSA, le he dado la tarea a PDVSA de sustituir todo lo que es componente importado para su funcionamiento eficiente. le he dicho es más fácil hacer una lista de las cosas que son imposibles de sustituir por ahora y debemos seguir importando para hacer una PDVSA más transparente, más eficaz, más eficiente, más ahorradora. la nueva junta de PDVSA, nueva junta directiva encabezada por el compañero Eulogri del Pino ponerse allí en esta gran tarea. las empresas básicas de Guayana, SIDOR, hermanos compañeros de la clase obrera SIDORISTA, las empresas del aluminio, Alcaza, Benalum, Bausilum, las briqueteras, la CAM TV, Corpoelep, bueno, todo el aparato de las empresas pesadas, estratégicas, socialistas, de las nuevas empresas al servicio de este Centro Nacional de Producción, de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importación. Y la clase obrera que le di esta tarea bajo la jefatura al mando del compañero Jesús Martínez y el triunvirato que ahí está trabajando compañero Juan Aria y Francisco. Jesús, Juan y Francisco tienen una tarea sagrada que la clase obrera ya ponga sus capacidades ya instaladas para todo el proceso de sustitución de partes, de componentes, del aparato industrial del país a todo nivel. Así que anuncio la instalación ya inmediata de este Centro Nacional que va a ser presidido por el compañero presidente del Banco Bicentenario, además, tiene músculo financiero, Miguel Pérez Abad, quien debe poner toda su capacidad, todo su esfuerzo, además, está imbricado a toda la labor y tarea del Banco Bicentenario, que es ser un banco de financiamiento del desarrollo. y el desarrollo no se puede ver, digamos, sin tener presente las prioridades, las tareas y la visión del momento y hacia el futuro. Y una visión clara es sustituir todas las partes, piezas, componentes importadas, romper la dependencia en la importación, la dependencia tecnológica, científica de los procesos productivos del país. Fundamental sentirnos con la seguridad de que somos capaces de producir y de que toda esa maquinaria nosotros la podemos atender, mejorar en sus capacidades productivas y romper al máximo con la dependencia. Centro Nacional Productivo de Innovación, Tecnología y Sustitución de Importaciones, presidente Miguel Pérez Abad. Y va a estar compuesto, además, por compañero Juzbel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Compañero, para que incorpore los centros científicos del país, como ya vienen participando, las universidades, le hago un llamado a todas las universidades del país, todas las universidades públicas, privadas, a todos los centros científicos, a todas. Nosotros tenemos universidades de una gran capacidad como la UNEFA, que está a la vanguardia científica, tecnológica de la Venezuela de hoy, la UVB, la Universidad Bolivariana de Venezuela, están a la vanguardia de la creación científica, técnica, humanística, y las universidades tradicionales, la ULA, los politécnicos, la ULA, ¿verdad? la mejor universidad la mejor universidad del país, dice Tarek. Saludo a los estudiantes y profesores, el personal de la ULA, la Universidad Central de Venezuela, la UU, UCB, todas las universidades que se incorporen a este gran esfuerzo de independencia científica, tecnológica, productiva de nuestro país. Igualmente, el ministro Juan Arias, quien ya tiene tareas en avanzada y logros concretos. ¿Qué me dice el ministro Juan Arias? Por favor, coméntale al país a través de venezolanos de televisión y de las redes sociales algunos de los aportes que nos dabas en la reunión privada, por favor. Ministro. Sí, presidente, gracias. Los trabajadores venezolanos hemos venido dando una batalla allí en la sustitución de partes y piezas, bueno, haciendo el diagnóstico científico, con un método científico y hay algunos logros importantes. El señor, por ejemplo, no hubiese podido recuperar el tándem 2 con el cual producimos los galatas si no es por innovación tecnológica de los trabajadores. Para darle una idea, allí se ha utilizado grasa de cerdo en sustitución de una grasa industrial y funcionó. ¿Cuánto nos costó eso? Nada. Un poco de creatividad. Estamos sustituyendo las rastras importadas por rastras nacionales, los discos de las rastras. Y le prometo, presidente, los trabajadores estamos dando la pelea para tener la primera rastra 100% venezolana y la vamos a tener este año, Dios mediante. Los trabajadores cirúrgicos de SIDOR ya hicieron la colada para producir el tipo de disco, la aleación correcta y bueno, hay todo un encadenamiento y un trabajo conjunto con el ministro Cato Soteldo, el equipo de él, estamos articulados allí. Y así también en el sector petrolero hemos venido apoyando especialmente con Pedereza Gas las tuberías que requiere la industria petrolera. Se están haciendo con toda una articulación productiva donde la empresa petrolera nos está apoyando con los insumos importados que requiere la industria cirúrgica y bueno, allá se están haciendo las reparaciones de algunas líneas que han tenido dificultades. De modo que estoy absolutamente seguro que esta iniciativa nos va a fortalecer en este esfuerzo que ya se ha venido dando desde la fábrica, fábrica adentro con los trabajadores haciendo los diagnósticos y haciendo el esfuerzo tecnológico, productivo, pero con músculos financieros podemos marchar mucho más rápido. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, compañero ministro Juan Arias. Hay que seguir avanzando, compañero, articular tantas capacidades que tiene el país, concentrar el esfuerzo, es momento de concentrar el esfuerzo y la capacidad para que ustedes vean la revolución científica, tecnológica y el impacto que va a tener en el modelo productivo venezolano. Lo vamos a ver nacer, lo vamos a ver crecer vigoroso, así se ha empezado. Quien estudia la historia económica de Japón después de la segunda guerra llamada mundial, Japón tomó un camino primero de copiar tecnologías e inmediatamente pasaron al camino de desarrollar sus propias tecnologías. Vietnam. Vietnam, recientemente me regaló un libro muy bueno, el capitán bolivariano don Pedro Elías Carreño. Tenía razón Pedro Carreño cuando en la Asamblea Nacional año 2000 dijo que nos grababan a través de los televisores. La vida le dio la razón a Pedro. Pedro es audaz y lanzó esa denuncia en su tiempo y tuvo razón. Ahora han salido los documentos clasificados que demuestran que utilizan teléfonos celulares, tabletas, televisores para grabar y espiar al mundo. Pero así espían al mundo entero no podrán detener el curso de la nueva humanidad. No nos podrán detener. Sigan espiando, sigan grabando para que sepan cómo va a ser su derrota. Imperio decadente. Para que sepan cómo va a ser la derrota del imperio. No van a poder detenernos ni detener esta fuerza hermosa que lo... Es muy importante nosotros articular. Se trata de un trabajo de creación. Por eso yo le doy el mayor rango, la mayor importancia, la mayor prioridad. No es una comisión o un centro más que lo van a atender cuando tengan tiempo. No. Es el trabajo y la misión principal. Es lo principal en este momento. Porque está vinculado a poner a producir, a mantener la producción, a incrementar la producción. ¿Y qué más importante que la producción? Recuperarla donde se ha perdido, reactivarla donde se ha parado, incrementarla donde está o mantenerla. Lo que dicen los compañeros planificadores de PDVSA, la clase obrera planificadora de PDVSA. Recuperar, mantener y crecer. Aplícalo, perejabá. En equipo. En ICLEC, si es que dicen. En equipo. En ese equipo faltan mujeres. Tenemos que meter a pensar en alguna científica. Pero arrancan ya. Al término de esta reunión en el Salón Néstor Kirchner del Consejo de Ministros, ustedes ya siéntense a ordenar toda la tarea porque es una tarea de carácter estratégico. Todo lo que avancemos, Miguel Pérez Abad, Uberroa, Eulogio, Jesús Martínez, todo lo que avancemos, Juan Arias, compañeros, en esta tarea será el gran aporte de la época histórica que estamos abriendo. Igualmente, en esta comisión está el compañero Eulogio del Pino, presidente de PDVSA y todo el aparato industrial tecnológico de PDVSA. El compañero Rubén Ávila, Ávila, presidente de Pequibén. El compañero director del Instituto de Altos Estudios del Proceso Social del Trabajo, Jorge Rodríguez, camarada Jesús Martínez Barrios, jefe de la clase obrera y el compañero Manuel Fernández, ¿cuál es tu señor apellido? Meléndez. Manuel Fernández Meléndez del Estado Lara de Barquisimeto de la parroquia Concepción. Concepción. presidente de nuestra poderosa Canteve. Un saludo, tenemos tiempo que no nos vemos con los trabajadores de Canteve. Yo quiero que tengamos un evento pronto, siempre hay que mantener el contacto, el aprendizaje mutuo. ¿Qué me dice Manuel Fernández de esta tarea que ustedes conocen muy bien? Un saludo, presidente, a usted y al pueblo que nos ve. Hay una oportunidad maravillosa, el 21 de mayo se cumplen 10 años de la renacionalización de Canteve, el acto soberano del comandante Chávez, es el décimo aniversario. ¿10 años? En 50 días se cumple la primera década llena de logros, una vez que la Canteve llegó a manos del pueblo de Venezuela. Seguramente es una oportunidad de acuerdo a su lineamiento y a lo que determine para tener un encuentro con la clase obrera de Canteve y compartir todos los logros que esa acción soberana del comandante Chávez le ha generado a nuestro pueblo. Correcto, entonces queda instalada oficialmente desde este mismo segundo el equipo de trabajo presidido por Miguel Pérez Abad que va a hacer realidad el poder tecnológico y productivo del Centro Nacional Productivo de Innovación Tecnología y Sustitución de Importaciones que va a llevar la fuerza independentista de nuestro gran Francisco de Miranda en homenaje a su cumpleaños número 267 que han instalado ustedes oficialmente. Centro Nacional de Innovación Francisco de Miranda para llevar esa carga esa fuerza esa creatividad nuestro Francisco de Miranda hoy está cumpliendo 267 años Francisco de Miranda el creador del concepto de Colombia el creador de nuestro tricolor amarillo sur y rojo como estandarte de la independencia y la unión suramericana Francisco de Miranda bueno precursor y libertador que tuvo una vida espectacular es el hombre es el hombre nacido en América el americano más universal y más grande que haya tenido la historia desde el punto de vista de su empeño en la emancipación de nuestra América de los imperios europeos la creación de lo nuevo de un bloque de fuerza de países Francisco de Miranda recorrió el mundo entero recorrió el mundo entero llevando la idea de la causa de la emancipación americana a todos los centros de poder y luego cuando se convenció que ni desde Londres ni desde París ni desde Washington iban a apoyar nada que tuviera que ver con la independencia la emancipación de nuestros pueblos la fundación de nuestros países él mismo se fue en un barquito de Nueva York a Haití y con el apoyo histórico de nuestros hermanos haitianos con los cuales tenemos una deuda impagable de la historia de nuestro pueblo allí salió en la primera misión de lo que sería la fundación de la armada independentista y revolucionaria de Venezuela por eso es que ascendimos en los 200 años de su partida física el año pasado le dimos el rango de almirante en jefe de la patria al ya generalísimo Francisco de Miranda tenemos un video yo creo que es buena hora para recordar a nuestro gran Miranda estamos en combate estamos en construcción estamos en batalla permanente y el espíritu que nos mueve es el espíritu de los libertadores Francisco de Miranda 267 años y ahora es que su ideal y su fuerza tiene vigencia adelante con el video tal día como hoy en 1750 nace el generalísimo Francisco de Miranda visionario y creador del tricolor nacional en aquel año 1806 y sembró la semilla de la revolución de independencia el gran Miranda el precursor de la revolución en Sudamérica el caraqueño el infinito venezolano Francisco de Miranda Miranda fue un hombre revolucionario que atravesó continentes para liberarnos de las cadenas opresoras del imperio español a veces ve uno el destino de hombres tan grandes como Francisco de Miranda una vida entera dedicada al sueño grande de una patria libre y de iguales por eso es muy grande que al pasar 200 años se haya convertido en amor en pueblo en marcha de juventud en unión cívico-militar a 267 años de su natalicio los pueblos de América reconocen la hazaña heroica del más universal de los americanos siendo inspiración de la lucha revolucionaria por la libertad y soberanía de los pueblos del mundo hoy el pueblo venezolano conmemoró y estamos conmemorando de la mejor forma que podemos recordar a un hombre que nació en esta tierra y que hace 267 años comenzó a dar luz al mundo desde niño Miranda fue un rebelde y siempre tuvo esa valentía ese sentido del honor ese sentido del compromiso Miranda 267 años hay que ver que esta batalla es una batalla de carácter histórico que marca nuestros genes el ADN de Venezuela de Suramérica tiene marcado los genes la marca genética libertaria rebelde revolucionaria independentista para siempre Suramérica tiene un destino marcado es la independencia no dejarse dominar por ningún imperio es cuestión de tiempo una primera ola de pueblo se levantó contra el neoliberalismo y demostró su empuje su vitalidad y su justicia no por casualidad estamos en el consejo de ministros que lleva el nombre al rostro a la fuerza de Néstor Kirchner porque fue el gigante de Suramérica que junto al otro gigante Hugo Chávez al otro gigante Luis Ignacio Lula da Silva levantaron esta Nueva América junto a la revolución sandinista a Evo Morales a Rafael Correa a Fidel Castro a Raúl Castro y a los movimientos progresistas de izquierda revolucionarios que le dieron un renacer a los pueblos de Néstor América más temprano que tarde una nueva ola de pueblos vendrán cabalgando los caminos ahora de la revolución social de la revolución profunda no tengamos duda de eso Venezuela está aquí antes durante y después de la primera de la segunda de la tercera y de todas las olas que vengan de cambios revolucionarios Venezuela siempre estará aquí consecuencia leal revolucionaria de pie hoy el pueblo de Caracas y de algunos algunas regiones cercanas se vinieron bueno como un manantial fresco a llenar de su alegría de sus cantos bueno y a plenar casi ocho kilómetros de punta a punta la ciudad de Caracas yo estuve viendo por televisión no sé si tenemos imágenes de apoyo estuve viendo toda la movilización desde temprano trabajando en todos los documentos trabajando en las conclusiones de la expoferia Venezuela potencia económica trabajando lo que me correspondía hoy en este consejo de ministros económicos coordinando con el vicepresidente antes que se fuera para la marcha y viendo con mis propios ojos la fuerza de un pueblo que salió a la calle a responder la agresión del imperialismo norteamericano la agresión del departamento de estado porque lo que se ha pretendido contra Venezuela en la OEA lo dirige los Estados Unidos de Norteamérica más nadie lo que se ha pretendido en la OEA contra Venezuela agredirnos intervenirnos ha generado un gran debate quiero agradecer a todos los gobiernos dignos de América Latina y el Caribe por el apoyo que le han dado a nuestro pueblo y al gobierno bolivariano que es un gobierno de solidaridad de paz de diálogo de cooperación un gobierno bolivariano pues chavista apreciado por los pueblos el departamento de estado de los Estados Unidos ha armado una coalición de gobiernos derechistas para preparar un plan de agresión e intervención de Venezuela que hemos derrotado y seguiremos derrotando moralmente filosóficamente políticamente en todos los planos no tienen moral los gobiernos de la derecha continental que se le han arrodillado al departamento de estado se lo decía yo al presidente Peña Nieto con mucha altura y respeto le decía la cancillería mexicana se ha convertido la cancillería mexicana en la punta de lanza de la agresión y el intervencionismo contra Venezuela y yo digo presidente Peña Nieto se lo dije por teléfono ¿cómo puedo explicar esto? ¿cómo se puede explicar esto ante los pueblos de México y del mundo? ¿cuándo ha sido agredido México con la construcción de un muro? ¿cuándo todos los días capturan mexicanos y son deportados como que fueran delincuentes solo por tener el deseo de desarrollar una vida mejor como migrante? ¿y Venezuela ha salido en la defensa del pueblo mexicano y enfrentar la pretensión de imponer un muro que nos separe de los Estados Unidos? yo le decía al presidente Peña Nieto cómo su canciller se convierte y su cancillería en punta de lanza para agredir a Venezuela ¿por qué no salen a crear una coalición para defender a los migrantes mexicanos centroamericanos suramericanos ¿por qué no sale México el gobierno mexicano la cancillería mexicana? le decía yo al presidente con mucho respeto presidente Peña Nieto ¿por qué no sale el gobierno mexicano y su cancillería a defender a sus migrantes y a repudiar y a llamar una gran coalición latinoamericana caribeña para que ese muro no sea construido o para repudiar y denunciar el muro en todos los escenarios de Naciones Unidas de la OEA de la CELAC el mundo al revés el México histórico de Lázaro Cárdenas el México histórico que votó en contra de la agresión contra Cuba y la expulsión de Cuba de la OEA y su política internacional parece que se acabó en la cancillería mexicana digo agradezco la solidaridad que me ha transmitido el profesor Adán Chávez compañero Adán Chávez llegó ayer de México de un seminario internacional de grupos de el foro de Sao Paulo en Ciudad de México y me dijo que hay una solidaridad a flor de piel en el pueblo mexicano en los movimientos sociales en las organizaciones progresistas con el pueblo de Venezuela y rechazan la agresión que encabeza la cancillería mexicana contra la Venezuela bolivariana independiente libre y soberana es una reflexión que dejo allí como dice un amigo mío empezandito porque esta batalla apenas empieza esta batalla apenas empieza el que se mete con Venezuela se seca compadre ya lo hemos visto en el transcurso de los años quien se mete con Venezuela se seca así como lo hice por teléfono en privado aprovecho públicamente para hacerle un llamado al gobierno de México a que abandone esta política de agresión de intervencionismo ilegal inaudita contra el pueblo de Venezuela y más bien le tiendo mi mano presidente Peña Nieto para que juntos vayamos a luchar por la solidaridad y el apoyo a todos los migrantes mexicanos de los Estados Unidos y vayamos a denunciar ese muro infame juntos es una gran causa de América Latina y el Caribe porque el muro no es contra México el muro es contra todos nosotros sobre todo contra los países que tienen más migración como Colombia Colombia tiene saben ustedes 5.600.000 compatriotas colombianos viven con nosotros aquí el año pasado se vinieron 100.000 más por la guerra por el hambre la miseria el desempleo la falta de vivienda de oportunidades de salud de educación en Colombia se vienen y para Estados Unidos se van 200.000 cada año y para España se van 100.000 más en España viven casi 3 millones de colombianos en los Estados Unidos viven casi 4 millones de colombianos debemos unirnos para defender a los mexicanos a los colombianos a los hondureños guatemaltecos peruanos los están expulsando por miles y en vez de la OEA tratar los temas centrales de la defensa de nuestro pueblo apuntan sus fusiles intervencionistas contra Venezuela los hemos detenido los hemos derrotado y los vamos a seguir derrotando porque la Venezuela bolivariana que está de pie se respeta y la haremos respetar con la verdad con la moral con el orgullo de ser venezolano que nos une a una historia de grandeza libertaria con el orgullo de ser venezolano que nos une a una historia de grandeza libertaria así se fraguaron en el pasado de esta manera fallida hoy fallida este fallido intento de intervenir en Venezuela y monitorearnos Venezuela no lo interviene nadie compadre Venezuela la gobernamos la dirigimos los venezolanos las venezolanas los asuntos de Venezuela solo son atendidos y deben ser resueltos por nosotros con que desparpajo ellos vienen a hablar de una Venezuela que tiene índices a pesar de la guerra económica y la caída de los precios petroleros índices admirables del informe oficial de Naciones Unidas aquí está el del PNUD Venezuela se mantiene en el nivel alto de desarrollo en el índice de desarrollo humano Aristóbulo en el puesto 71 de 188 países Brasil se estancó y va para abajo por el golpe de Estado México está muy por debajo Colombia ni se diga Paraguay los gobiernos que nos agreden deberían preocuparse por los derechos a la educación a la salud al trabajo a las prestaciones sociales a las pensiones a la vivienda de su pueblo y no estar entrometiéndose en los asuntos internos de una Venezuela que está acostumbrada a batallar por su derecho y por su libertad en esto que estamos dedicados nosotros a esto que estamos dedicados nosotros lamentablemente tenemos una derecha totalmente corrompida una derecha totalmente podrida totalmente entregada a intereses extranjeros imperiales una derecha que no tiene el mínimo de honor ustedes saben que es el honor ¿verdad? que no tiene el mínimo de moral de amor por la patria que como dice el Tribunal Supremo de Justicia se pasó en Maraca el Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy como seguramente están informando ha sacado una sentencia histórica también lo estuve estudiando sentencia número 155 la República Bolivariana de Venezuela en su nombre el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional ponencia conjunta toman una decisión donde desarrollan los conceptos constitucionales en la defensa del derecho a la paz a la integridad del país a la autodeterminación a la soberanía y en esta sentencia número 155 firmada por el presidente de la sala constitucional aquí tengo una copia de la sentencia el magistrado presidente de la sala constitucional Juan José Mendoza Jover y su vicepresidente Arcadio Delgado Rosales como ustedes pueden ver 28 de marzo 2017 año 206 de la independencia y 158 de la federación y en su parte decisiva de decisiones como que lo llaman los abogados Jesús la expositiva y la dispositiva la motiva y la dispositiva correcto es una sentencia con mucha profundidad en el análisis de la conducta inconstitucional inmoral apátrida de los restos de lo que queda de esa asamblea nacional oligárquica adeca oligárquica de los restos de lo que queda eso que fue la asamblea nacional oligárquica adeca burguesa que sigue reuniéndose de vez en cuando de en cuando en vez como dice y yo quiero compartir con ustedes compatriotas en esta jornada de trabajo necesaria siempre lo digo sin distraernos de las tareas principales atender estas tareas también muy importantes para la defensa internacional e interna del derecho a la paz de la armonía de nuestro país de la constitucionalidad como rector de la convivencia social y política de la nación y del país con el resto de las repúblicas y países del continente aquí está nuestra fuerza rectora dice el tribunal supremo de justicia es muy importante que todo el mundo esté atento porque las instituciones públicas constituidas legal y constitucionalmente deben dar un paso al frente en la defensa del derecho a la independencia e integridad de la nación dice decisión por las razones procedentemente expuestas esta sala constitucional del tribunal supremo de justicia en ejercicio de la jurisdicción constitucional como máxima instancia de resguardo de la constitución así como en aras de mantener las medidas indispensables para el restablecimiento establecimiento del orden constitucional administrando justicia en nombre de la república por autoridad de la ley declara uno que es competente para conocer y decidir el presente recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Néstor Rodríguez Castro contra el acto parlamentario que aprobó en reunión ilegal e ilegítima esta asamblea convocando a la intervención del país por parte de la OEA dos admite el recurso de nulidad interpuesto en contra del acto parlamentario celebrado el 21 de marzo del 2017 lo admite tres declara de mero derecho la resolución del presente recurso de nulidad cuatro declara la nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la asamblea nacional en fecha 21 de marzo del 2017 cinco muy importante nuestros equipos jurídicos están estudiando la implicación de estas decisiones tan importantes para garantizar la paz la juridicidad la legalidad y la constitucionalidad del funcionamiento de los poderes públicos y los pasos futuros para restablecer el poder legislativo cinco se inicia el proceso de control innominado de la constitucionalidad respecto de los actos señalados en la presente decisión cuyo expediente iniciará con copia certificada de la misma tribunal supremo inicia un proceso de control de la constitucionalidad en relación a la asamblea nacional cinco punto uno se decretan las siguientes medidas cautelares y aquí le ordenan al presidente de la república como puede hacerlo el tribunal supremo de justicia que como jefe de estado yo actúe en el uso de las atribuciones constitucionales como jefe de estado como jefe de la fuerza armada nacional comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y jefe de gobierno en función de lo siguiente cinco punto uno punto uno se ordena al presidente de la república bolivariana de venezuela que en atención a los dispuestos en el artículo doscientos treinta y seis punto cuatro en armonía con lo previsto en los artículos tres tres siete es importante buscar la constitución revisar artículo doscientos treinta y seis punto cuatro tres tres siete y siguientes ver sentencia número ciento trece el veinte de marzo del dos mil diecisiete entre otros proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional así como también en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país tome las medidas civiles económicas militares penales administrativas políticas jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción y en el marco del estado de excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la asamblea nacional revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva me están dando y facultando con un poder habilitante especial producto de la constitucionalidad y los estados de excepción y orden del tribunal supremo de justicia para defender la institucionalidad la paz la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o cualquier agresión o intervencionismo que se pretenda contra nuestro país es una sentencia histórica compañeros y compañeras compatriotas que me escuchan incluyen la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo la ley contra la corrupción el código penal el código orgánico procesal penal y el código de justicia militar pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15 18 y 21 de la ley orgánica sobre estado de excepción vigente primera orden que me dan consulta a la procuraduría general de la república a la sala constitucional para cumplir expresamente las órdenes que me da la sala constitucional de nuestro más alto tribunal de la república el tribunal supremo de justicia 5.1.2 se ordena al presidente de la república bolivariana de venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a los cuales pertenece la república que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario general de la organización de estados americanos en detrimento de los principios democráticos y de igualdad a lo interno de las mismas sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que por tanto han defendido la posición de la república bolivariana de venezuela así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra patria por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas y así garantizar conforme a nuestra tradición histórica los derechos humanos sociales inherentes a toda la población en especial de los pueblos oprimidos esto es muy importante porque hay abierto un debate sobre el papel de la organización de estados americanos en la historia hay abierto un debate sin lugar a duda nacional e internacional la organización de estados americanos fue creada con un misterio de colonias para gobernar hegemonizar y dominar américa latina y el caribe todavía todavía estaba caliente la sangre del asesinato de jorge eliezer gaitán el 9 de abril de 1948 en bogotá cuando días más tarde la conferencia llamada panamericana fundó la oea y cuál es la historia de la oea desde 1948 hasta nuestros días pudiéramos decir que ha tenido dos grandes etapas una primera etapa una organización para preparar justificar legitimar los golpes de estado en todo el continente de 1948 a 1998 en el continente se dieron más de 100 golpes de estado sangriento y todos los golpes de estado fueron con la bendición y la aprobación de la organización de estados americanos de 1948 a 1998 el imperio estadounidense intervino militarmente más de 20 países del continente Guatemala 1954 República Dominicana 1966 Panamá Granada Nicaragua Haití y pare usted de contar aún se recuerda con claridad en República Dominicana en Panamá la masacre que cometieron contra un pueblo noble hermano yo estuve en Chorrillo en la capital de Panamá y ese pueblo se lanzó a las calles a darnos su abrazo su amor sus canciones inolvidable aún para ese pueblo lo que hizo el imperio estadounidense con la bendición de la OEA golpes de estado como el que le dieron a Salvador Allende en 1973 orquestados desde Estados Unidos magnicidios golpes de estado invasiones de una región que fue considerada por siempre dentro de la doctrina monroista de James Monroe como el patio trasero de los Estados Unidos aún hoy la derecha esta cipalla de América Latina que ha hecho una coalición para venir a agredir a nuestro país aún hoy ellos se sienten como decía la presidenta Cristina en una reunión de UNASUR la recuerdo aún hoy ellos se sienten patio trasero gallinero trasero se sienten aún hoy ellos así que la OEA tiene una estela de muertes destrucción complicidad con golpes de estado intervenciones invasiones una historia llena de de crímenes ahora con la llegada de la revolución bolivariana y la expansión de los liderazgos y gobiernos progresistas de América Latina al principio de este mismo siglo 21 ya 2001 2002 2003 2004 hubo un cambio sustancial y se inició otra etapa en la historia de la OEA una etapa que tuvo su punto máximo cuando en junio del año 2009 allá en Honduras tomamos la decisión de revocar las decisiones que la OEA había tomado de expulsión de Cuba del sistema interamericano y limpiar el nombre de nuestros países que a excepción de México levantaron su mano para expulsar a Cuba de la OEA para agredir a Cuba para invadirla yo recuerdo esa reunión presidida por el entonces presidente Mel Zelaya y su canciller Patricia Patricia Rodas recuerdo que en esa reunión asistió la secretaria de Estado entonces Hillary Clinton y el debate fue intenso los Estados Unidos se oponían a que se levantara la expulsión de Cuba y hubo un consenso nuevo latinoamericano caribeño de justicia 20 días después se dio el golpe de Estado contra Zelaya y a las 24 horas del golpe de Estado estábamos en Washington condenando el golpe de Estado y aplicando por primera vez la llamada Carta Democrática producto de que había habido un golpe de Estado vulgar contra el presidente constitucional Mel Zelaya y contra el pueblo de Honduras luego se dio el golpe de Estado en Paraguay y también activamos en esa etapa corta etapa de la vida de la organización de Estados Americanos como dice el presidente Rafael Correa la OEA es una instancia un foro político ha derivado un foro político ahora pareciera iniciarse una tercera etapa otra vez producto de la correlación de fuerzas ha vuelto la derecha cipalla a importantes gobiernos están envalentonados y desde el departamento de Estado ahora les ordenan venir contra Venezuela a remeter contra Venezuela se van a quedar con las ganas oyeron a Venezuela no la agrede nadie con Venezuela no se mete nadie Venezuela tiene capacidad para defenderse y seguir en paz su camino de recuperación de desarrollo esta historia apenas empieza yo tengo aquí la decisión del Tribunal Supremo que me da la orden de revisar como jefe de Estado que conduzco la política internacional revisar todo esto sin lugar a duda el atropello que se comete contra Venezuela por este grupo por esta coalición dirigida por los Estados Unidos y por la cancillería estadounidense el Departamento de Estado y la cancillería mexicana nos hace necesario abrir un debate y yo abro un debate en primer lugar con nuestro pueblo con la gente honesta patriota que quiere paz abro un debate nacional e internacional sobre la violación de la carta fundacional de la OEA y la agresión de un grupo concertado de gobiernos de derecha contra Venezuela y la pertinencia de la organización de Estados americanos su vigencia su utilidad para qué le sirve la OEA a los pueblos del continente para qué le sirve al pueblo del Perú por ejemplo que está sufriendo el cambio climático y la embestida qué ha hecho la OEA para qué le sirve a los migrantes que por miles colombianos mexicanos hondureños guatemaltecos peruanos los expulsan de Estados Unidos para qué sirve la OEA sirve para defender a los pueblos o ha servido y quieren ahora que sirva para agredir a los gobiernos independientes progresistas revolucionarios del continente como nuestro gobierno bolivariano de Venezuela tiene sentido la existencia de la OEA tiene sentido la permanencia en la OEA abro un debate nacional e internacional sobre todo en este tiempo donde nosotros ya hemos demostrado que caminando con pies propios hemos podido fundar grandes organizaciones que tienen sentido práctico para nuestros pueblos Petro Caribe el ALBA UNASUR CELAC ya nosotros en América Latina y el Caribe hemos construido nuestros propios instrumentos que van consolidándose unos más que otros y que tienen utilidad histórica y utilidad práctica para la vida de nuestro pueblo abro este debate pues cumpliendo plenamente la orden que me da el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento de mis funciones como Jefe de Estado y Rector de la Política Internacional abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la Organización de Estados Americanos el rechazo a la agresión que se pretende y la permanencia de los Estados entre ellos Venezuela en esa organización que ya dio lo que iba a dar y fue bien negativo lo que ha dado para la historia de América Latina que se expresen mil opiniones que nuestro pueblo se movilice debata sobre el tema y yo como presidente obedencial recibo de ustedes las ideas las propuestas y la orden de lo que debe ser el rumbo para enfrentar esta agresión que pretende legitimarse desde Washington en el seno de la Organización de Estados Americanos apostemos por nuestro camino por el camino del sur que es nuestro propio camino es muy importante vicepresidente tomar todos estos mandatos de esta decisión histórica que ha publicado el Tribunal Supremo de Justicia aquí la resolución número 155 se la entrego compañero vicepresidente y ya el pueblo habló y habló claro en las calles de Caracas ahí estuvimos viendo me gustaría compartir con ustedes ahí estuvieron nuestros líderes nuestras lideresas ahí estuve viendo la intervención de nuestros muchachos las lideresas de la organización bolivariana estudiantil los líderes del movimiento popular ahí estuvimos viendo la intervención de la compañera Blanca Ecao el discurso del compañero Tarek El Aizami lleno de verdades he autorizado a Tarek El Aizami como ya él lo dijo públicamente a que emprenda todas las acciones judiciales internacionales y nacionales contra este perpento de la historia llamado Luis Almagro el día de ayer me informan yo quiero seguir viendo las imágenes por favor el día de ayer me informan mira eso eso es impresionante ahí estuvieron horas listos para el combate este ese pueblo listos para batallar y yo le digo toda esa energía toda esa conciencia ganada toda esa conciencia multiplicada debe servirnos para hacernos más fuertes cada vez estamos defendiendo la causa más hermosa y sagrada que jamás se haya defendido en esta tierra nadie debe meter sus narices y menos sus narices nauseabundas de la derecha fracasada y antipopular de los gobiernos que han pretendido desde la OEA armar una coalición intervencionista contra nuestra patria he autorizado plenamente miren que hermosura de imágenes nuestro pueblo combatiente y siempre el comandante Chávez ahí con su sonrisa impresionante más de 8 kilómetros y esto fue convocado en 24 horas como reacción a las amenazas de intervencionismo de agresión de punta a punta he autorizado al vicepresidente para que emprenda todas las acciones nacionales e internacionales como vicepresidente de la república a través de los órganos del estado para hacer pagar caro el vilipendio la blasfemia y la palabra criminal del señor Luis Almagro contra el honor de este joven líder revolucionario venezolano Tarek El Aysan él está complotado este es perpento a la historia cuando digo es perpento a la historia digo Luis Almagro para no repetir no redundar este es perpento a la historia está complotado con lo peor con lo más bajo con lo más sucio e intrigante de una derecha fracasada en Venezuela que vive de los dólares que le dan en Miami y en Huacin y ayer dijo una locura ¿verdad? sí dijo que según sus palabras y sus palabras lo comprometen penalmente que al vicepresidente ejecutivo le habían incautado congelado cuentas por 3 mil millones de dólares en Estados Unidos compadre caíste con los kilos Luis Almagro ahora vas a tener tú que mostrar esas cuentas y autorizar una demanda a todos los niveles porque tienes que pagar con cárcel tu vilipendio tu blasfemia tu palabra criminal tu odio contra Venezuela tu obsesión contra Venezuela pagarlo te lo haremos pagar es perpetuo de la historia está autorizado plenamente vicepresidente también estuvimos viendo las palabras del compañero Diosdado Cabello primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno con orientaciones bien precisas en esa inmensa manifestación en esa inmensa marcha que ocupó más de 8 kilómetros durante horas con cantos con alegría pueblo combatiente pueblo movilizado pueblo valiente pueblo bolivariano decía Diosdado en sus palabras esto va mucho más allá del chavismo esto es una causa nacional esto es una causa de todos los venezolanos a quien se le puede ocurrir ir a pedir que una coalición de países venga a intervenir Venezuela y que nosotros nos convertimos en una colonia en un país monitoreado es lo que tenemos que aprender a decir un país dominado en lo económico un país monitoreado y sometido en lo político que vengan a que a humillar a nuestro pueblo quienes ya humillan y entregan y saquean sus países en donde gobiernan esto es inaudito muchos dirán no esto no es real esto no es viable está bien pero lo intentan y que hacemos nosotros nos rendimos nos acobardamos nos arrodillamos nos entregamos o luchamos por este país o luchamos por usted compatriota o luchamos por el decoro el honor la dignidad de un país que tiene una historia grande que hacemos ya el pueblo habló que es lo que hay que hacer que hay que hacer a la calle a movilizarse a luchar a ganar esta batalla eso es lo que hay que hacer a ganar esta batalla a triunfar otra vez no dejo de apreciar la hermosura de esa fuerza que está en las calles y ustedes saben por qué la muestro y la remuestro porque los medios de comunicación nacionales e internacionales la invisibilizan como siempre han invisibilizado al pueblo no quieren ver que el chavismo que la revolución que el pueblo patriota que quienes amamos este país somos una realidad una realidad latiente batiente combatiente que está en lucha permanente que tenemos la razón histórica tenemos la razón tenemos la moral tenemos la constitución tenemos el poder de la palabra quiero felicitar bueno desde aquí ella se encuentra en Washington todavía con todo el equipo de la batalla internacional quiero felicitar y reconocer a nuestra compañera valiente inteligente canciller de la república bolivariana de Venezuela del siloín a Rodríguez de Venezuela al vice canciller Samuel Moncada profesor uno de los profesores de historias más brillantes de Venezuela y a todo el equipo de la cancillería al presidente de Petro Caribe Raulí que estaba ayer sentado al lado de nuestra canciller a todo el equipo extraordinaria defensa ese discurso de de la canciller yo creo que hay que compartirlo en todas las partes porque nuestro pueblo debe conocerlo porque son días de historia que estamos viviendo y construyendo no es cualquier cosa lo que estamos haciendo son días de historia discurso que llevó escrito en su lectura magistral llevando la verdad de Venezuela es que con la verdad derrumbamos tantas campañas de manipulación es la verdad de tú a tú pues con altura con capacidad ¿no? yo no sé si tenemos alguna parte del discurso que pudiéramos compartir ¿no? en alguno de los videos que siempre el equipo tiene presente todos estos días tenemos que compartir Ernesto los discursos valientes por ejemplo hoy fíjense ustedes de países hermanos del continente fíjense ustedes como nosotros todos estamos ocupados de nuestro trabajo de los CLAP del carnet de la patria de el expo Venezuela Potencia todos los días estamos en nuestro trabajo de las comunas etcétera ¿verdad? a veces se pasa este tipo de cosas el día de ayer el senador Narco Rubio de acuerdo a información de cables internacionales que tienen como fuente el Miami Herald tituló de la siguiente forma atención Venezuela atención compatriota que nos escucha en el mundo Narco Rubio advierte a República Dominicana El Salvador y Haití por votación sobre Venezuela en la OEA y lanza una amenaza directa a estos países el senador Narco Rubio lanzó el lunes una fuerte advertencia a República Dominicana en El Salvador y Haití de cara a la votación sobre Venezuela en la Organización de Estados Americana diciendo que no va a ser difícil defender la asistencia estadounidense que reciben de los previstos recortes en el presupuesto si ellos a su vez no salen a defender la democracia en la región o sea agredir a Venezuela esto lo va a hacer porque es un vulgar y vulgariza y saca lo que ya están haciendo gobierno por gobierno al Departamento de Estado tengo información aquí en mis manos de cómo llaman a presidente por presidente primer ministro por primer ministro gobierno por gobierno cancillería por cancillería amenazando amenazando gobierno amenazando personalmente y si querían una prueba pública que está aquí está como este enemigo de Venezuela aliado curruña carnal de la derecha venezolana amenaza públicamente a tres países que hoy tengo que decirlo república dominicana el salvador y haití han hecho discursos históricos de apoyo al derecho a la paz a la independencia y de repudio contra cualquier golpe de Estado contra nuestra Venezuela ahí está pues la respuesta de dignidad yo tomaría el ejemplo que siempre nuestro comandante Chávez nos hacía hay un pulso histórico intenso el modelo de integración cooperación solidaridad independencia de América Latina y el Caribe que hemos forjado con Petro Caribe el ALBA un modelo imperialista monroísta de intervención de división de enfrentamiento y de dominio de América Latina por considerarnos un patrio trasero por parte de las élites es el pulso histórico y nosotros estamos en el lado correcto de la historia defendemos las ideas más grandes tenemos la razón y además tenemos la pasión y el amor suficiente para seguir llevando con mucha altura y mucha calidad la defensa de los intereses de nuestra amada Venezuela vamos a ver un video con parte de las declaraciones de la canciller Delcy Eloína Rodríguez Gómez el día de ayer en el seno de esta vetusta y podrida organización la OEA adelante hoy no se pretende castigar o sancionar a Venezuela se procura la desaparición de este modelo que promueve la defensa de la soberanía la democracia ejercida directamente por el pueblo la independencia y la autodeterminación de los pueblos la justicia social inclusiva y la solidaridad internacional como ejercicio de relacionamiento entre los estados amenazamos al sistema de privatización de la educación y la salud porque hoy con 30 millones de habitantes somos el quinto país del mundo con mayor matrícula educativa y nuestro sistema público de salud da cobertura a más del 82% de nuestra población en el 50% del territorio nacional esta cobertura ya alcanza el 100% amenazamos a los monopolios globales de la alimentación porque librando una desigual batalla económica hemos creado un programa popular para apoyar alimentariamente a nuestro pueblo y ya hoy en apenas un año de creación de este novedoso modelo de distribución y producción de alimentos alcanza a los 6 millones de familias atendidas amenazamos la privatización de la cultura porque hemos sembrado Venezuela de música y poesía ya 800 mil niños y jóvenes de nuestra patria engrosan el sistema de orquestas sinfónicas más grande y exitoso del mundo somos un peligro para los gobernantes oligarcas porque en 16 años pasamos de tener 300 mil pensionados a 3 millones alcanzando en 2017 en el desarrollo de la revolución bolivariana al 95% de la población susceptible de pensión pagando la deuda histórica de 40 años de abandono en la seguridad social amenazamos al atroz capitalismo porque democratizamos y transferimos la riqueza al pueblo y le dedicamos el 74% de nuestros ingresos a la inversión social afrontando la más brutal combinación contra nuestra economía hoy el programa de Naciones Unidas nos ubica entre los países del mundo con un nivel de desarrollo humano alto en el informe que fue publicado hace apenas unos días el 24 de marzo del corriente por encima de casi todas las naciones de este continente esto significa para que se entienda en este foro que 7 de los 14 países firmantes del ignominioso comunicado de fecha 23 de marzo que amenaza con sanciones a Venezuela posee un índice de desarrollo humano inferior al del país que pretenden sancionar Venezuela Venezuela tiene quien la defienda y aquí estamos los bolivarianos los chavistas Venezuela tiene quien la defienda compatriota acabo de hablar con la canciller vamos a ver vamos a ver si podemos hacer una conexión para conversar pues y que ella explique los detalles ella estaba monitoreando todo desde la embajada de la república bolivariana de Venezuela ante la OEA que queda en Washington le mando un saludo a todo el personal de la embajada valientes mujeres valientes hombres que están ahí ¿verdad? excepcional porque hay que verle la cara estar en Washington viviendo y estar defendiendo otra patria con aquella altura aquella calidad aquel decoro la canciller me acaba de informar porque yo estoy trabajando estamos trabajando pero hoy se convocó la organización de estados americanos el señor Luis Almagro secretario general pretendió aplicar su informe la carta democrática la oposición venezolana se fueron y estuvieron allá a las puertas de la OEA y declararon que hoy se aplicaba la carta democrática contra Venezuela luego la coalición de países intervencionistas y agresivos de la derecha encabezados por Estados Unidos y México contra Venezuela pretendió aprobar un comunicado muy sucinto muy rebajado y tengo que decir esta hora a las siete y media de la noche venezolana hemos obtenido una gran victoria ni se aprobó la carta democrática ni se aprobó el comunicado infame de la coalición de países de derecha de gobiernos de derecha triunfo popular victoria popular para Venezuela victoria 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 brindo brindo con alegría por nuestra patria hemos derrotado al departamento de estado hemos derrotado a la cancillería mexicana y hemos derrotado a la coalición de gobiernos fracasados de la derecha latinoamericana gracias américa latina gracias al caribe gracias patria grande gracias patria grande las batallas las vamos a seguir dando las vamos a seguir dando tenemos la razón la moral y ahora Venezuela va a tomar una agenda de ofensiva vamos a ver que dice el gobierno mexicano porque nosotros vamos a llevar al próximo consejo general que se discuta una declaración de rechazo al muro contra méxico y a la política contra los mexicanos que va a decir el gobierno mexicano y vamos a llevar una agenda ofensiva en defensa de los intereses de nuestros pueblos así que nuestra canciller está en este momento en Washington yo dije que se estableciera un contacto telefónico ella va rumbo al aeropuerto no sé si la tenemos al aire canciller delci rodríguez está al aire la voluntad de los países mayoritarios la voluntad de los países mayoritarios presidente es respetar soberanía que ha sido mutante a pesar de que nosotros con eso de este consejo permanente nuestra delegación al frente estaba el vice Cacier-Moscada dieron una batalla realmente ejemplar y digna en defensa de nuestros intereses en defensa de la humanidad por otro lado agradecimos las manifestaciones que de buena que han lidarizado con Venezuela y desde Washington le dijimos a los Estados Unidos que si realmente quiere ayudar que cese el cerco financiero contra nuestro país que derogen el decreto de Obama que tengan una posición constructiva proactiva y de cooperación más no de intervención correcto te estamos escuchando canciller quiero que felicites personalmente a todo el personal valga la redundancia de la embajada de Venezuela en la OEA porque esa es la victoria de ellos también que felicites al vice canciller Samuel Moncada por su valentía su perseverancia y su amor a Venezuela y nosotros todos en este consejo de ministros que lleva el nombre y el retrato de nuestro gran Néstor Kirchner te damos un reconocimiento y una felicitación a ti querida compañera Delcio Rodríguez canciller de la dignidad ya nuestro pueblo está hablando nosotros seguiremos defendiendo nuestro país como lo hizo millones de venezolanos hoy en las calles así es te decía que nuestro pueblo habló en las calles hoy imágenes extraordinarias que tú podrás ver en las próximas horas a tu regreso a Venezuela tenemos que seguir en esta batalla y tenemos que seguir defendiendo con decoro con altura y con la verdad a esta Venezuela que le pertenece a los venezolanos la verdad le ofende realmente porque nosotros escuchamos todo el debate bueno de infamias de mentiras sobre nuestro país pero cuando le tocó hablar de Venezuela se indignaron algunos no les gusta la verdad presidente porque es esa especie de diplomacia edulcorada que no atiende la verdad de los pueblos que no atiende la paz pero hoy fue un éxito contundente de Venezuela sin duda presidente bueno un éxito de nuestro pueblo de nuestro pueblo le regalamos esta gran victoria hoy el día de Francisco de Miranda gracias canciller hasta la victoria siempre aquí te esperamos correcto bueno el mejor regalo que ya hasta ahora le podíamos dar a Francisco de Miranda Francisco de Miranda 267 años bien cumplido Miranda vive la patria sigue la patria brilla bueno realmente todo esto es producto del trabajo solo nosotros podemos solo nosotros podemos porque tenemos el amor tenemos la experiencia tenemos la calidad humana y porque somos el pueblo gobernando solo nosotros podemos tener las banderas de dignidad no ir a arrodillarnos a la oligarquía bogotana no irnos a arrodillar al departamento de estado y a la élite imperial de los estados unidos no con todos podemos conversar de tú a tú con respeto porque muchos de ellos nos subestiman nos subestiman como uno es del pueblo ellos son oligarcas ellos subestiman a Venezuela tenemos que seguir mire este es el camino aquí lo tengo resumido el camino es el desarrollo humano integral reconocido por Naciones Unidas la educación la salud la vivienda el trabajo la cultura el deporte el camino es la Venezuela potencia la Venezuela potencia la economía la economía el nuevo modelo económico el camino es la Venezuela la digital ya vamos a hablar de esto mientras pasamos esta emoción de esta victoria vale ayer la canciller dijo algo muy importante dijo tenía al secretario general al esperpento lo tenía sentado al lado y ella volteaba y le hablaba así lo señalaba con el dedo le metía el dedo en la nariz y le dijo pero miren ustedes hace un año hicieron la misma payasada vino el payaso de turno que era Ramos Alú no lo dejaron ni entrar al salón cuando era presidente de la asamblea nacional debe ser Simón Bolívar que no lo dejó entrar porque ese salón que es el salón principal de la OEA se llama Simón Bolívar y salieron a decir que habían activado la carta democrática ¿no se acuerdan? está activada Maduro te tenemos rodeado Maduro y la canciller se lo recordó ustedes mintieron y dijeron internacionalmente que habían activado la carta democrática y era falso ahora pretenden activar la carta democrática contra Venezuela otra vez y han fracasado otra vez segundo fracaso y segunda victoria de los venezolanos y las venezolanas que queremos paz yo llamo a la unión nacional de todos los venezolanos de todas las venezolanas que queremos entre todos y todas atender y resolver los asuntos que solo nos competen a nosotros que queremos paz que queremos independencia que queremos prosperidad bueno queridos camaradas tenemos otros anuncios que estamos trabajando en materia económica y que surgieron como producto de toda esta jornada de la Expo Venezuela Potencia quisiera que el vicepresidente ejecutivo explicar este anuncio se lo voy a ceder para que le explique a nuestro país este importante anuncio sobre la aprobación de un gran contingente de recursos para la inversión en la cartera productiva del país adelante si presidente buenas noches nos unimos también al júbilo que hoy embarga todo el pueblo de Venezuela es una victoria de la paz frente a las frente a las intenciones de guerra imperial así que enhorabuena felicitamos a todo el pueblo y nos sentimos orgullosos presidente de usted de verdad de usted como hijo digno de Chávez y nos sentimos orgullosos de nuestra historia y de ser chavistas más que nunca presidente la revolución bolivariana ha establecido un sistema bancario público y privado que nos ha permitido dirigir lo que se denomina en términos bancarios la cartera obligatoria para financiar y apalancar los proyectos en distintos campos en el campo agrícola manufactura microcréditos en el campo hipotecario y en el campo de turismo hemos venido año tras año presidente elevando esta esta suerte de cartera crediticia dirigida en todos los sectores fíjese usted el año pasado con relación o con respecto al año pasado el 2017 hemos incrementado en promedio todas las carteras crediticias dirigidas en un promedio de 150% en comparación del 2016 en medio de esta adversidad una revolución y una economía que cada vez tiende a ser más robusta hoy aumenta este tipo de cartera crediticia en el campo agrícola por ejemplo presidente hemos incrementado el 257% es decir que todo el sector productivo agroproductivo puede contar para ser financiar o ser financiado perdón y acompañado desde el sector bancario público y privado por un billón 698 millones de bolívares y un poco más para todos los créditos productivos y así en los distintos campos es decir que la cartera de este año son 3 billones 9.9 millones de bolívares es casi presidente un poco para que tengan una idea de lo que estamos hablando es un poco más de un tercio del presupuesto nacional va dirigido a la inversión productiva así que solo resta convocar a todos los sectores agrícola al sector de la manufactura microcréditos nuevos emprendedores a la cartera hipotecaria y sobre todo a los inversionistas en el campo turístico a que soliciten su crédito ante el sistema bancario público y privado que los recursos ya están aprobados por el gobierno bolivariano para este propósito bueno muy bien buena noticia para Venezuela buena noticia para nuestra patria 3 billones 924 mil 927 millones de bolívares esto no es concha de ajo como dicen crecimiento de la cartera porque tenemos ahora una agenda económica de 15 motores y entonces vamos perfeccionando todo el sistema de financiamiento para el desarrollo tanto de la banca pública banco de Venezuela banco bicentenario banco del tesoro banfan la banca crediticia agrícola agrícola el banco agrícola de desarrollo como de la banca privada ayer estuvieron la asociación bancaria de Venezuela los principales presidentes de banco allí tenemos un diálogo permanente conversación entendimiento para hacer avanzar los sistemas de acceso al crédito de protección al crédito porque con el crédito bueno es uno de los elementos vitales para que un país pueda avanzar en este caso la cartera agrícola la cartera de manufactura los microcréditos la cartera hipotecaria y la cartera del turismo en la cartera del turismo tenemos nada más y nada menos que 224 millones de bolívares 224 mil 224 mil millones pido perdón 224 mil 919 millones de bolívares que vas a hacer tú con tanto real Marlene para el desarrollo de tantos proyectos de este motor el turismo que va en la vanguardia de la vanguardia Marlene Contreras si presidente buenas noches realmente la cartera de crédito se abre como una oportunidad para el desarrollo de diferentes sectores desde el más pequeño emprendedor mediano y gran emprendedor dentro del desarrollo del turismo nosotros a través de la cartera de crédito apoyamos a esos emprendedores desde la concepción del proyecto el desarrollo la construcción la puesta en marcha y bueno todo lo que es ese emprendimiento y lo transversal que puede ser en el desarrollo económico del país correcto muchas gracias Marlene siguen allí ustedes en estos días tenemos que ya saben vamos a visitar algunos de los proyectos para mostrarlo tenemos nosotros que caminar los proyectos conocerlos tocarlos con las manos todos un liderazgo desde las catacumbas de los proyectos si se pueden llamar desde las catacumbas todos los días estar tocando todos los proyectos económicos conocerlos empujarlos nosotros somos los constructores de una nueva Venezuela los constructores y las constructoras compañeras compañeros de la nueva Venezuela de la Venezuela del siglo XXI tenemos el proyecto solo nosotros podemos de verdad lo digo desde la humildad de revolucionarios de cristianos que trabajamos con mucha humildad y sinceridad pero es la verdad la verdad de Venezuela bueno también entre el motor telecomunicaciones informáticas hay muy importantes noticias solamente quiero reflejar en este momento dos de ellas una lo que es el fortalecimiento de la red nacional de transporte de voz y data eso hay que explicarlo porque a veces técnicamente alguna gente que nos está escuchando nos está viendo bueno puede pasársele como una frase rápida esto es el fortalecimiento del sistema de transporte de internet pues por ahí corren videitos ¿verdad? cuando usted abre un video eso está corriendo por el sistema de voz y data cuando usted baja una foto cuando usted manda un mensajito de voz espérame que voy saliendo todo eso es el sistema de voz y data ¿verdad? así como cuando bueno hace trabajo de transporte de grandes datos para la industria petroquímica para producir ¿eh? para la industria hidrúrgica para la industria petrolera el sistema de voz y data de Venezuela ha venido fortaleciéndose con tecnología con inversión y en este momento hemos dado un paso muy importante gracias al motor de telecomunicaciones que es la unificación de todas las redes de fibra óptica que tiene el país lo cual va a mejorar en un 35% la capacidad de prestación de servicio en internet y en servicio de voz y data para Venezuela yo quisiera que nuestro compañero presidente de CAM TV Manuel Fernández le explicara a todo el gran país lo que va a ser este paso importante para mejorar los servicios de voz y data de internet en nuestro país así es presidente un sistema de transporte de voz y data es por fibra óptica cuando hace 10 años el comandante Chávez tomó la decisión de comprar CAM TV teníamos 6.900 kilómetros de fibra óptica solo CAM TV en estos años ha desplegado 16.000 kilómetros de fibra óptica estamos en 22.000 solo CAM TV cuando uno combina lo que tiene PDVSA Metro de Caracas Corpoelep superamos los 30.000 kilómetros de fibra óptica y el sector privado también en estos 10 años ha desplegado más de 10.000 kilómetros de fibra óptica por tanto disponer solo en el sector público de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica y unos kilómetros adicionales que serían convenios con el sector privado para llegar para tener como se llama la capilaridad que es llegar a cada municipio del país con fibra óptica que es el único medio de transporte que permite pasar la cantidad de datos que hoy nosotros generamos hasta ayer nosotros éramos como sujetos de las redes de telecomunicaciones hoy somos protagonistas porque podemos generar todo eso que usted decía presidente videos notas de voz comunicaciones y el único sistema que lo permite es la fibra óptica una analogía del sistema de telecomunicaciones de Venezuela y del mundo es que es el sistema nervioso para la socialización y para la economía es el sistema que es capaz de transmitir todas las situaciones que suceden en todas partes por tanto esta decisión es un paso adelante en función de fortalecer la capacidad de relacionar todos los agentes económicos del país desde cualquier dimensión económica pequeña modesta hasta la más grande que tenga el país muy bien excelente asumándonos con los constructores y constructoras de la nueva Venezuela de la Venezuela potencia de la Venezuela socialista del siglo XXI igualmente quiero bueno en toda esta onda de telecomunicaciones informáticas anunciar la creación de un servicio especial como es que lo va a llamar 800 soluciones 800 motores 0800 motores 800 motores ya lo voy a explicar el viernes y activarse desde el mismo viernes es un servicio especial de Can TV para todas las empresas que están partícipes e inscritas en los 15 motores a nivel del Consejo Nacional de Economía Productiva para qué para mejorar todos sus sistemas de comunicación acceso a internet voz y data todo para ponerlo mira Pepito pues todas las empresas empresas pequeñas muy pequeñas medianas grandes las empresas comunales Aristóbulo todas nuestras empresas y ahora que tenemos el sistema QR que está en fase de instalación experimental y despliegue en Venezuela vamos a tener un instrumento de primer nivel en el mundo único en el mundo que han construido los chinos nuestros hermanos chinos queridos hermanos chinos de la República Popular China pronto va para China presidente de Can TV por lo menos dos o tres veces al año está en la China el secretario general de la Comisión China Venezuela Simón Serpa pronto va saliendo para la China también para seguir todos los días trabajando en este caso la alianza en telecomunicaciones en informática afortunadamente tenemos buenos y grandes amigos en el mundo que nos quieren nos respetan hay otro mundo otro mundo es posible y nosotros lo estamos construyendo bueno mañana pendiente pues Venezuela ya estamos casi despidiendo esta esta transmisión por venezolanos de televisión y por redes sociales tráeme mi tableta para ver cómo estamos por las redes sociales por Periscope siempre hay que estar pendiente por Facebook Live todas las transmisiones muchas gracias bueno mañana se instala inaugura en Caracas este seminario de carácter internacional llamado Venezuela digital en el teatro Teresa Carreño y en la sede de la Universidad de las Artes UNEARTE 29 30 y 31 de marzo voy a compartir con ustedes un video sobre Venezuela digital y luego con el ministro Ernesto Villegas vamos a ampliar informaciones para que se incorpore todo toda Venezuela a este importante seminario sobre Venezuela digital 2017 adelante video has pensado en los desafíos actuales de la comunicación digital expertos nacionales e internacionales discuten sobre el vertiginoso desarrollo de estas tecnologías y su incidencia en la comunicación y la vida de los pueblos un debate abierto sobre comunicación internet redes sociales política psicología entretenimiento periodismo y soberanía estarán sobre la mesa en Venezuela digital en los espacios del teatro Teresa Carreño del 29 al 31 de marzo te esperamos muy bien Venezuela digital es impresionante Ernesto la cantidad de gente que se conecta ahorita están más de 55 mil personas conectadas solo en Facebook Live a mi me impresiona esto Periscón no lo he revisado pero es muy importante yo le envío un saludo a todas aquellas personas que nos están viendo desde su teléfono desde su tableta desde su computadora que nos ven en Venezuela en Colombia es impresionante la gente que en Colombia nos ven es impresionante en estos días estuvimos revisando los números y el 30% de las personas que nos ven de Colombia buscando una luz una esperanza de cómo es posible construir el sueño de Bolívar de Estados Unidos el resto también así que las redes sociales sigamos nosotros con mucha inteligencia capacidad trabajándolas para que sean portadoras de nuestra verdad de la verdad de una patria Ernesto Villegue ¿cuál es el objetivo de este evento internacional que por primera vez hacemos en Venezuela Venezuela digital? Sí presidente ya le digo pero antes quiero hacerle una cuñita a una etiqueta que acabamos de lanzar Venezuela abreviada BZLA triunfó en la OEA para acompañar esta victoria del pueblo venezolano en ese escenario internacional que merece además un reconocimiento para todos los batalladores que estuvieron hoy en las calles de Caracas con su postura antiimperialista en conjunto con aquellos que con su flu y su corbata dieron su batalla allí en Washington en el pleno corazón del imperio como debe ser bueno presidente el objetivo de este evento como usted nos ha orientado es hacer un alto para abrir un debate un espacio de análisis de reflexión de estudio con respecto a un tema que entró sin pedir permiso sin avisar las tecnologías de la información se desarrollaron de una manera que se metieron en nuestras vidas sin avisarnos y de un día para otro nos hicieron hasta dependientes de su consumo de su uso frecuente y han tenido un impacto en prácticamente todos los ámbitos de la vida humana ya lo mencionamos aquí desde la privacidad de las personas hasta las decisiones más trascendentes de carácter político en todas nuestras sociedades lo que ha ocurrido en Europa particularmente el resultado electoral en Inglaterra en Gran Bretaña y lo que ha pasado en los Estados Unidos con el manejo de la campaña electoral del actual presidente Trump son muestras de cómo este desarrollo puede conducir a giros históricos inesperados en la vida de los pueblos pero también nos ha tocado el espacio del entretenimiento la formación de nuestros niños los valores ha trastocado incluso el mundo de la comunicación ya no es tan importante que algo sea cierto es decir verás como que sea viral es decir muy compartido podemos tener contenidos muy virales que no necesariamente sean ciertos sean veraces y tenemos también contenidos que pueden ser muy veraces pero si no son virales no causan el efecto deseado mantener la verdad metida en una caja en un cofre como una piedra filosofal no es muy útil en estos tiempos entonces sobre todo esos aspectos hemos agrupado varios bloques presidente a partir del día de mañana a las 9 estaremos en los espacios del teatro Teresa Carreño iniciando los paneles que tienen los siguientes contenidos entretenimiento y comunicación digital allí estará con nosotros un especialista argentino de nombre Nif Sardi disertando sobre la pugna por la democratización y socialización del entretenimiento tendremos a los compañeros venezolanos de la red social manifiesto que es una red en crecimiento en Venezuela de origen venezolano tenemos la participación de la psicóloga María Antonieta Izaguirre manejando el tema violencia y redes sociales ella es una psicóloga infantil que ha tenido mucho contacto con pacientes con niños impactados por este auge donde por cierto no hay límites éticos ni legales que impidan que nuestros niños se expongan a contenidos frente a los cuales no tienen las herramientas necesarias para su comprensión plena tenemos otro panel al día siguiente el día jueves 30 política soberanía y comunicación digital donde estaremos abordando los aspectos legales de las redes sociales protección de datos y uso consciente de la tecnología por una especialista española llamada Carmen Ferré Pavia también estará con nosotros un hermano de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general de Brida Morales Márquez hablándonos sobre el desarrollo de la comunicación digital desde la óptica de la seguridad y defensa de la nación a un compañero periodista chileno que viene de Valparaíso Pedro Santander hablará sobre la huella digital y capacidad predictiva de las redes sociales en tiempos electorales tenemos una intervención de la compañera Nerisa Aguilera geopolítica y escenarios actuales de soberanía digital ella es venezolana las redes sociales armas de protesta Twitter y Facebook en las protestas de movimientos sociales en España y Brasil por Jan Alzamora de Brasil de la demografía a la psicometría por un psiquiatra muy afamado llamado Jorge Rodríguez Gómez el tercer panel del mismo jueves 30 de marzo estará compuesto por compañeros que estarán disertando sobre el conocimiento y comunicación digital la gestión de la comunicación conocimiento y educación virtual y no ha habido conferencia de Jamel Cady desde Francia y está el compañero Jamel Cady que es argelino francés la misión Robinson Digital Pablo Guzmán quien es su coordinador en Venezuela habrá un relanzamiento de esta iniciativa Cuba cultura y participación el ángel de la jiribilla estará con nosotros tocando este tema el compañero cubano Fernando Javier León Jacomino infogobierno y ciberactivismo en la era de la colonización digital porque ni osa compañero venezolano los retos del proceso educativo frente al auge de las redes sociales el sociólogo Elías Jagua Milano ministro del poder popular para la educación al día siguiente el día viernes 31 tendremos la videoconferencia del colega periodista Eric Vol de Noruega estará participando desde Noruega con la conferencia Wikileaks y Venezuela acá en Caracas estará Víctor Hugo Majano colega periodista director del blog La Tabla con el tema Panamá Papers filtraciones y Big Data también Natalia Romina Domínguez de Argentina Política 2.0 la comunicación política mediada por el Twitter alternativa o complemento por la compañera venezolana Andrea Hermoso el caso de la Iguana TV cómo obtener altos números de tráfico con noticias políticas por Miguel Ángel Pérez Pirela tendremos además de las conferencias formales Presidente en todos los espacios de Teresa Carreño unos espacios de interacción mucho más dinámicos que los que los que los que los foros los hemos denominado espacio chat también la nube y conexión patria y estaremos mezclando la la interacción de los ponentes en los foros con el público participante también tendremos la oportunidad de presenciar las exposiciones de nuestras instituciones del Estado que han desarrollado herramientas tecnológicas de relación con los ciudadanos entonces tendremos ministerios instituciones que estarán exhibiendo allí esas herramientas también compartir de saberes sobre aspectos determinados como por ejemplo en el espacio de la nube estaremos hablando sobre el neuromarketing cómo enganchan las emociones en el público Eric Lozano etiquetas en redes sociales lo bueno lo malo y lo feo por Luigi Bracci Roa multipantallas convergencias y transmedia en el horizonte de la televisión digital por Gustavo Castillo Mascareño en fin no me extiendo más presidente porque todos los espacios estarán llenos de una oportunidad de conocimiento y de intercambio muy valioso sobre este auge de la comunicación digital como usted habrá visto digamos es una oferta muy amplia tenemos muchas digamos visitas personas que se han manifestado interesadas quiero adelantarme que todos estos contenidos los vamos a socializar colgándonos colgándonos en la red y haciendo publicaciones y hay algunas sorpresas que si se las digo ahorita no son sorpresas así que las dejamos para el desarrollo de Venezuela digital 29 30 y 31 déjenme esta Venezuela que trabaja que crea bueno la Venezuela digital la Venezuela potencia la Venezuela soberana buen día hoy buena tarde y buena buena noche como dicen en italiano buen día y de regalos a nuestro Francisco de Miranda inolvidable que ha sido traído del ostracismo y del olvido por nuestro comandante Chávez y que hoy está sentado aquí a nuestro lado Francisco de Miranda vive más que nunca buen día hoy 28 de marzo 2017 y Venezuela sigue marchando su propio camino hacia el bienestar hacia la grandeza y hacia la prosperidad buenas noches Venezuela hasta la victoria siempre venceremos y seguiremos venciendo buenas noches a todos bueno así culmina este consejo de ministros en el palacio de Miraflores allí el presidente Nicolás Maduro llamó al pueblo a debatir sobre la permanencia de Venezuela en la OEA a no no